Y nos acompañan ahora en radar Rafael Carles, excomisionado de la CLICAC y empresario, y también Maribel Gordón, economista, excandidata a la vicepresidencia por el FAT y candidata presidencial por la libre postulación a la presidencia. Gana el consumidor con el control de precios, es lo que queremos debatir esta mañana. Rafael, empiezo con usted. La libre competencia debería, en teoría, asegurar los mejores precios para los consumidores y una institución como la CODECO, la antigua CLICAC, de la que usted hizo parte, debería tener los mecanismos para que esto fuera una realidad. En su opinión, ¿dónde se ha fallado y qué consecuencias tendrá el establecimiento de precios topes por parte del gobierno para los consumidores? Buenos días. En efecto, la CLICAC viene a ser parte de un proceso de adecuación, de liberar los mercados, de regular los precios y privatizar las empresas estatales como parte de las reformas económicas en los primeros años de la década de los 90. La CLICAC vino a ver su luz en 1996 con la ley 29, que creaba una institución robusta, novedosa, con carácter técnico y autonomía administrativa. Ahí se escogieron tres comisionados fuera de toda órbita política, técnico principalmente, y pusimos a andar una institución que dio su fruto. En el camino, en el camino, se han querido volver a esos primeros días, pero no se ha logrado precisamente porque es una institución hoy día politizada. Yo recuerdo cuando Ernesto Pérez Valladares me designó. Usted se puede imaginar, Ernesto Pérez Valladares designando a un Carles en la CLICAC. Eso es inaudito en estos tiempos. Porque a mí me designaron precisamente por mis conocimientos. Yo venía de la industria química, había estado más de 20 años realmente lidiando con la industria y sabía perfectamente a lo que me estaba enfrentando. Veníamos de una economía dada a la sustitución de las importaciones y al control de precios y era una industria, un mercado muy pequeño donde había oligopolios, pero los oligopolios nunca se prohibieron. Habían prácticas monopolísticas y precisamente yo sabía dónde buscarla y cómo buscarla. Entonces, junto con Gustavo Paredes, Enrique Chan y este servidor, pusimos a andar una CLICAC que en menos de un año demandamos por un millón de dólares de cada empresa harinera, más tres millones de dólares por triple daño, a un consorcio que venía fijando precios, o sea, históricamente, y nosotros pusimos las reglas del juego. Se comenzó a practicar un libre mercado dentro de un paraguas de la libre competencia, sabiendo que un libre mercado no es perfecto, pero conociendo que a través de una política de libre competencia se podían lograr los mayores beneficios para el consumidor. ¿Qué ha ocurrido ahora? ¿Qué ha ocurrido ahora que el gobierno ha tenido que intervenir en esta crisis social y hay 72 productos que tendrán topes de precios con diferentes mecanismos? ¿Qué no funcionó en el camino? Te explico, vamos a figurar que el libre mercado es como una cancha de fútbol, donde juegan los agentes económicos con, no contra, con los consumidores. Y hay un árbitro, el árbitro se llama la CLICAC, o en este caso, en estos momentos, la CUDECO. Las reglas son claras, se rayó la cancha, todos sabemos las reglas, pero de repente vienen los políticos, en este caso, Juan Carlos Varela hizo el primer decreto de su administración regulando precios. Ahí viene cómo figuramos eso. Patean al árbitro de la cancha y los políticos se roban el balón. Mandan a los consumidores para las gradas y solamente quedan en la cancha los que controlan el precio. Una traición al libre mercado y a todas luces lo peor que se puede cometer precisamente en un mercado como Panamá, que no tenía ni 15, 20 años de haber iniciado dentro del riel de la libre competencia. O sea, hemos caminado para atrás siglos y ahora estamos de último dentro de las agencias de libre competencia en el área, porque ya Costa Rica, ya Costa Rica incluso tiene una instancia que sanciona administrativamente las prácticas monopolísticas, ni siquiera tienen que ir a los tribunales. Y este es un país donde realmente hay que sancionar las prácticas monopolísticas. Yo no tengo nada en contra de los oligopolios, si los oligopolios son una estructura económica perfectamente sana, de acuerdo a los tamaños de los mercados. Son las prácticas monopolísticas las que hay que castigar. Y mientras el árbitro no tenga los dientes, no tenga la legislación, esté totalmente politizado, porque déjame decirle otra cosa. Cuando a mí me designaron, mi vigencia iba más allá de los cinco años de Ernesto Pérez Bayárez. A mí me nombró El Toro y a mí me reemplazó Mireia. La codeca ahora va quinquenal, desde cuando se ha visto una agencia de competencia que vaya a la par con los quinquenios de un gobierno. Tiene que ser precisamente una agencia que administra la libre competencia apartado de todo vaivén político. Maribel Gordón, creo que usted tiene una opinión que contrasta con lo que ha dicho Rafael Carles, porque usted considera que en este momento y con el papel que está jugando a codeca, con la espiral de inflación que está viviendo el país y también con el modelo económico, se requiere el control de precios, o al menos así argumentado como economista y como negociadora en la mesa del diálogo. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Yo creo que hay que colocar los problemas en su justa dimensión. Cuando en Panamá comenzó a liberalizarse los precios, se planteó que se iba a generar una disminución de precios a los consumidores. Eso nunca ha pasado. Uno de los recuerdos que tenemos sobre esas primeras liberalizaciones fue el caso del maíz. Nunca el precio del maíz se redujo al consumidor. Quedó en manos de las grandes empresas avícolas que controlaron ese producto. Si yo voy a la lógica de lo que llaman este libre mercado, de mercado de competencia, nosotros tenemos que señalar que en Panamá el mercado no es un mercado perfecto. Aquí lo que predomina son imperfecciones del mercado. Aquí se ha señalado que los oligopolios no son malos. En términos teóricos, la teoría plantea, y la práctica también, que donde hay oligopolio, el oligopolio y el monopolio imponen, fijan precios. Y los precios son más altos que el de libre competencia. Se supone que el de libre competencia está fijado sobre la ley de la oferta y la demanda. En Panamá, reiterativamente, y podemos buscar las estadísticas históricas de este país, el espiral de incremento de los precios ha sido considerable. Un consumidor que no puede adquirir determinados bienes y servicios producto del costo de la canasta básica de alimentos y otros gastos necesarios. Cuando aquí se estableció el llamado control de precios de emergencias en el gobierno de Varela, 22 productos, nosotros señalamos que era una medida falaz, porque cualquier control, cualquier medida de control de los precios tiene que ir acompañada de lo que nosotros llamamos en política económica medidas complementarias, que son las que deben garantizar precisamente esta relación para que impacte directamente sobre los consumidores. Eso no se hizo. Creo que en los medios ha quedado registrada nuestra posición sobre el particular. Una de las medidas que era necesaria, por ejemplo, para fortalecer esta relación de que impactara positivamente sobre los consumidores tenía que ver con medidas de plazo inmediato, de mediano plazo y de largo plazo. Y uno de los señalamientos que nosotros establecimos en ese momento era precisamente la cadena de comercialización y distribución. Los propios productores en este país han señalado que ellos venden a precios bajos sus productos, pero el consumidor también ha señalado que ellos compran a precios exorbitantes sus productos. Por poner un ejemplo, algunos bienes que se producen a 45, se le paga 45 centavos al productor directo, el consumidor lo paga 2, 3, 4, 5 y hasta 6 veces más alto. Es decir, a alguien que se le paga 2.45 nosotros terminamos pagando, en muchos de los casos, 2 balboas y más. Históricamente esa ha sido la conducta de imperfección de mercado. Y yo me pregunto por qué los que dicen que están a favor del mercado y en el planteamiento más fuerte, y en el planteamiento más clásico del libre mercado se señala que los oligopolios y los monopolios atentan contra ese libre mercado. ¿Por qué hoy ese sector empresarial defiende el oligopolio y el monopolio, cuando es catalogado como imperfección? Y finalizo señalando que aquí se regularon los precios, se desmanteló la regulación de precios, y la función que se le ha ido dando a Clicat primero y a hoy a Codeco, estaba en el establecimiento fundamentalmente y sobre todo de Codeco, de establecer información. ¿Y qué es lo que hace a Codeco? Decirme dónde está el precio más bajo, que me pone a buscar un bien desde la frontera de Panamá con Colombia hasta la frontera de Panamá con Costa Rica. Eso resulta irrespetuoso al consumidor que está demandando alimentos, alimentos sanos a precios justos. El productor está demandando que se le dé el precio justo. Y hemos identificado uno de los principales cuello de botella, la cadena oligopólica de comercialización y distribución. Y eso ha enojado a un grupo de empresarios de este país. La profesora Gordón acaba de decir que el control de precios lleva unas medidas complementarias. Así es. Le pregunto a Yagí Carles, ¿el libre mercado no llevaba medidas complementarias también? Aquí se liberó el precio y había un tema de aranceles, todavía seguía existiendo una serie de cosas que había que liberar. Creo que algunas se liberaron y después creo que en la administración Moscoso se retomaron y se le puso aranceles. Yo hablé una vez con un administrador del supermercado y me decía que la canasta básica podía costar 40% menos si no hubiese aranceles, por ejemplo. Has dicho una gran verdad. Mireia nuevamente intervino, entró a la cancha y se llevó la bola. Para hablar en los términos que hablé anteriormente. Y eso es parte del problema de este país, que todos los gobiernos vienen con su librito y quieren hacer lo que ellos piensan que es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es el libre mercado. La libre competencia. Está aprobado. Genera eficiencia, reduce los precios, un abaratamiento de las materias primas, mejora los salarios, mejora la productividad. Mejora el progreso y el desarrollo de toda la población. Ahora, déjeme explicarle algo. Déjeme aclararle algo. En 1996, cuando yo entré a la clica, la canasta básica estaba en 260 dólares. El toro bajó los aranceles parcialmente al final del 96 y fuertemente a mediados del 97. La canasta básica bajó a 239. Con la política de información de precios, esa que no le gusta a usted, que manda a los consumidores a buscar. Oiga, pero si precisamente el consumidor tiene esa tarea. Al consumidor le han dado muchos derechos, pero también tiene deberes. Y uno es el deber del consumidor, es buscar los mejores precios. Porque si el consumidor no actúa inteligentemente y busca los precios más competitivos, los agentes económicos tienen una naturaleza de maximizar ganancias que está dentro de los atributos de la libre competencia que perfectamente mantienen los precios tal como el consumidor lo demanda. Ese trabajo de información de precios nos permitió bajar la canasta básica a 220 dólares en 1997. 20% menos de un año. Publicando tablas de precios en diferentes medios de comunicación impresos. Tenemos que agradecer que había una buena voluntad de algunos medios de comunicación impresos para ese tipo de tareas y se bajó. ¿Y qué trajimos como consecuencia? Aquí había un solo ketchup, ketchup magui, que era el que estaba controlado. Hoy día, o por lo menos en ese momento, a lograr la desregulación de los precios y la liberación del mercado, habían 10 tipos diferentes de ketchup, con sal, con picante, sin azúcar, con azúcar. Y eso es lo que se llama oferta. Eso es lo que se llama abundancia, que es lo que quiere el mercado. Pero si ustedes quieren controlar los precios, controlen los precios. Dele, ojalá que lo controle. Profesora, los defensores del libre mercado insisten en que hay organismos de control para evitar prácticas que se dan en el libre mercado, como el acaparamiento, dumping, una serie de situaciones. Eso dicen los defensores del libre mercado. Con un libre mercado imperfecto, pero con el control correcto, ¿pudiera funcionar el asunto, profesora? Bueno, lo primero es que yo no sé cuál es la racionalidad de que yo me vaya a comprar la carne en Chiriquí y tenga que ir a comprar los plátanos en Darién. Lo segundo es que los dos veces que se han dado disminución del costo de la canasta básica de alimentos ha sido aparencial. ¿Saben qué ha sucedido? Cambio de metodología para medir el costo de la canasta básica de alimentos. Y eso ha sido demostrado. Es decir, no es una reducción real, sino una reducción metodológica. Y por eso es que el panameño de a pie lo ha planteado y lo plantea con fuerza en este momento. A ellos, a nosotros, no nos llega esa supuesta reducción de precios. Y yo creo que esto hay que establecerlo en su justa dimensión. La institucionalidad hasta ahora, y eso fue parte de la discusión en esta mesa de diálogo, no tiene la responsabilidad, ha seguido algunos casos de prácticas monopolísticas que han quedado en el escenario, en el mejor de los casos, en sanciones irrisorias para quienes lo cometen. Porque siguen actuando de una manera en donde la base fundamental de ellos es obtener, ya no ganancias, máximas ganancias. Pero esas máximas ganancias implican deterioro, pauperización de las condiciones de vida. Pero además implica, y es uno de los temas que se ha llevado a esta mesa única del diálogo, pero que nosotros venimos llevando desde el 2000 en la mesa de salario mínimo, la necesidad urgente de construir una canasta básica de alimentos saludables. Minza tiene un referente. ¿Por qué no se utiliza? Utilizan las de hábitos de consumo, y nosotros sabemos que a la medida que el poder adquisitivo disminuye, disminuye la calidad y la cantidad de alimentos. Y además, es una canasta que habla más allá de los requerimientos calóricos, sino nutricionales. Aquí queremos desarrollo económico, y decimos que la base del desarrollo económico es la educación. Niñez con desnutrición o malnutridos no pueden tener un rendimiento académico cónsono. Decimos que queremos productividad. Un obrero sin poder recuperar su desgaste físico y mental tampoco puede tener niveles aceptables de productividad. Entonces, hay un discurso que se contrapone con una práctica concreta. En este país, casi un millón de panameños se acuestan sin comer. En este país, la canasta básica, el costo de la misma, ampliada, ya no solo alimentos, sino otros gastos, no se corresponde con el nivel de salario ni de pensiones. La brecha es abismal, pero además de ello, cuando se hacen los supuestos controles, y fue una de las quejas profundas en esta coyuntura, cuando nos dicen qué es lo que van a regular, la calidad de esa regulación. Sardinas de la peor calidad, salchichas. La guía del Minza dice que esos alimentos no deben estar presentes. En esta canasta básica hay Coca-Cola. Cuando nosotros llevamos los 59 productos, eliminamos uno, la soda. Y hemos dicho hay que incorporar productos saludables. Y dicen el problema es que eso tiene un costo, pero es un costo que debe asumirse como sociedad, porque si no estamos negando el desarrollo. Y eso es lo que está en juego. Eso le molesta cuando decimos revisemos la política económica. Que han querido desvirtuar entre lo que es sistema y modelo, y que cuando haya la oportunidad, y ojalá abiertan, debaten, podemos hacerlo. Doctora. Sabrina. Sí, yo creo que en el punto de la comida saludable, Rafael Carles y Maribel Gordón encuentran un espacio en común, porque ambos abogan tanto porque la canasta básica tenga más productos saludables y también porque el consumidor se beneficie. Lo que yo quiero preguntarles en este momento es qué gana el consumidor con este control de precios que en teoría es solamente por seis meses y que según la última información que tenemos va a ser solamente en algunas ferias libres. No en todos los supermercados, porque no todos los intermediarios, como bien lo han explicado ustedes dos, han querido acogerse a la medida. Entonces, el tema del control de precios o de los precios topes para 72 productos ha sido finalmente una medida política de salida de la crisis del gobierno o es una solución real a la inflación y al modelo económico que están padeciendo miles de panameños. Rafael, empiezo con usted. Sin duda alguna, este control de precios dentro de la mesa única va a mitigar en parte algo del problema, pero no lo va a solucionar. Esto se soluciona realmente atacando asuntos fundamentales, estructurales, como generación de empleos. Y para generar empleo únicamente se logra a través de una mejor educación. Entonces, en vez de apuntar directamente a lo fundamental, no hemos querido ir a lo coyuntural y ha resultado muy fácil en esa mesa hablar de control de precios, vuelvo y te digo, se robaron el balón, se olvidaron del consumidor porque cualquier control de precios es una fijación de precios. Y cualquier fijación de precios es una traición al consumidor porque no lo dejan participar de su decisión. Yo siempre, y tal vez usted está en un extremo y yo estoy en otro extremo, pero yo siempre... No, no lo de la comida saludable. La comida saludable... Creo que ahí encontramos un punto en común y me alegro. Pero yo soy muy práctico. Yo soy un estudioso, pero yo he encontrado en este tema la libre competencia. Yo no soy economista, pero he encontrado en este tema como una especie de... de que como yo vengo de la industria y sé perfectamente el daño que causan los acuerdos de precios y sé perfectamente lo difícil que es encontrar con las manos en la masa a los agentes económicos que están acordando precios, este tema es más apasionante. Por eso cuando le caímos a las harineras en el año 1927 y los agarramos con las manos en la masa, con el acuerdo firmado entre las cuatro empresas, nosotros mandamos una señal muy clara al mercado y a las industrias y a las empresas. Los vamos a agarrar. Y de hecho agarramos a muchos. Agarramos a las harineras, a los fabricantes de oxígeno hospitalarios, a las gasolineras, pollo, carnes seguros. A Pedro Meilán le tocó las cervecerías, corredores aduanas, lácteos, azúcar, arroz concreto. A Oscar García le tocó combustibles, medicamentos, lácteos, pollo. Y tengo entendido que la actual ACOECO se está enfrentando a los fabricantes de hielo. Mi posición. ¿Quieren un libre mercado mucho más ordenado? Denle engarras a la ACOECO, que su director no sea político, que su institución cuente con todos los recursos, que su ley permita que las sanciones se establezcan. No hay que esperar 15 y hasta 20 años para que un tribunal falle. Y es cierto, hasta ahora todos los casos, por práctica monopolística, se han llegado a un acuerdo de transacciones extrajudiciales y pagan una risoria porcentaje de la multa final, pero eso se puede cambiar. Tiene que haber voluntad política. El administrador Oscar García, en la ACOECO anterior, propuso varias reformas a la ley actual, pero como ellos no tienen beligerancia legislativa, o ¿cómo se llama? Iniciativa. Iniciativa legislativa, eso quedó engavetado en el MISI. Sí, Sabrina le dio la palabra a Maribel, yo debo intervenir en que coincidió también con el ingeniero Carles en el tema de que el control de precios es una solución temporal, pero que no resuelve el problema. Además del asunto nutricional y de que las multas son ingresores. ¿Han tenido varias coincidencias, profesora? Sí, varias coincidencias del tema, pero no de cómo resolver el problema. Yo creo que son dos cosas distintas. Dicen, bueno, que le estamos quitando la libertad al consumidor de decidir. La libertad se le quita efectivamente cuando no tiene el poder adquisitivo para acudir siquiera al mercado, por los precios, o cuando se le reduce su poder de compra y con ello se disminuye su calidad de vida. Y eso es lo que le está pasando a un grupo significativo de trabajadores, de profesionales, de productores de las llamadas capas medias. Yo creo que hay que poner algunos elementos sobre el tapete. El primero de ellos, y me alegra que lo reconozca, que aquí la persecución a las prácticas monopolísticas son irrisorias, falaces. Es más, yo creo que convidan a que se sigan ejerciendo, que es lo que está pasando con un conjunto de empresas con este carácter monopólico y oligopólico. Dos, yo no puedo medir los resultados de la mesa única a partir de una sola medida, porque se han establecido algunas. Una tiene que ver con esta ampliación de la lista de 72 productos con tres mecanismos que deben dar una respuesta en el cortísimo plazo, lo que los economistas llamamos el plazo inmediato. Usted ha dicho, señor Lin-Yuen, que eso no se va a aplicar en los supermercados. Así lo ha dicho el ministro de Desarrollo Agropecuario. Y la pregunta es, ¿por qué las cadenas de supermercados han corrido a incrementar los precios? Y a decir, va a haber desabastecimiento en el mercado. Y volvemos nuevamente a este rol que quieren imponer una condición que atenta contra la vida de panameños y panameñas. Y yo creo que eso hay que señalarlo. No ha entrado en vigencia la medida, se están haciendo los ajustes. Dice el ministro de Desarrollo Agropecuario que no se va a aplicar en ese nivel, pero los precios hoy han aumentado en todos los supermercados. Y además demuestran fotos donde dicen, hay desabastecimiento. Desabastecimiento o acaparamiento ilegal. Lo segundo, sobre ACODECO hemos planteado, y es parte de la mesa de discusión, que debe ser cambiada la normativa para darle un mayor peso jerárquico y autonomía. Y eso se planteó en la mesa del diálogo y lo planteamos el movimiento social que está allí presente, precisamente para dar garantías y en donde haya una expresión directa también, no solo de un sector, el de la oferta, sino también el sector de la demanda. Pues aquí se dice, y se habla mucho de mercado con dos agentes, pero a la gente que se denomina consumidores demandantes, estamos totalmente ausentes. Aquí se ha planteado en esa mesa única de diálogo, algo que nosotros veníamos expresando desde mis organizaciones, la necesidad de construir una nueva canasta, la saludable, que incorpore otros elementos, pero además hemos planteado un tema que el gobierno no ha querido y tenemos que hacerlo. Toquemos el tema de si hay imperfección del mercado, producto de una cadena oligopólica de comercialización y distribución, el tema de los márgenes de ganancia. Han dicho, ah, eso atenta contra la empresa, eso es comunismo, han dicho algunos. Caramba, esta medida se adopta en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Canadá, y yo me pregunto si Estados Unidos es un país comunista. Tiene dos medidas para controlar eso, bajo el hecho de que se reconoce que los mercados perfectos no existen. Es más teoría que práctica. Ellos tienen topes de márgenes de ganancia o impuesto a la ganancia. Maribel, tengo que pasar, se me está cortando, se me está acabando el tiempo y tengo que pasar del mercado de alimentos y de la canasta básica al mercado electoral, que es otro de los temas hoy en el radar, por así decirlo. Y es que su decisión de correr por la libre postulación ha llamado muchísimo la atención, no solamente por la decisión del FAT, de que la vía de la libre postulación es la vía que más viabilidad tiene para ustedes, sino también porque hay algunos que han señalado que usted utilizaría o habría utilizado la plataforma del diálogo para promoverse políticamente. ¿Qué les contestaría a usted? Dos respuestas directas. Lo primero, ese mercado electoral es un mercado no solo imperfecto, sino clientelista. Y eso lo hemos venido denunciando desde el primer momento en que establecimos nuestra participación en la escena político-electoral. Lo segundo, el FAT no ha dicho que la vía correcta es la libre postulación. Lo que hemos planteado es que nos hemos encontrado en un proceso que impide que otras organizaciones con una visión distinta logren inscribirse. El Tribunal Electoral, y tengo que decirlo públicamente, ha sido ineficaz a través de los nuevos métodos que tiene de inscripción para poder que la ciudadanía que está anuente a participar por estos otros partidos, por este partido, porque es el único, que es el Frente Amplio por la Democracia, pueda inscribirse. Y por eso se consideró esta libre postulación y lo hicimos no solo con el consenso de nuestra participación. Diversas organizaciones, diversos compañeros de otros niveles, profesionales, y tengo que reconocer y lo he dicho, las organizaciones de mujeres venían hace rato solicitándonos que diéramos esa incursión, pero la coyuntura nos obligó. Maribel Gordón no aparece en el 2022. Maribel Gordón está desde organizadamente desde 1980 y yo he acompañado diversos procesos. Por ejemplo, nosotros hemos estado en la lucha de la seguridad social. Nosotros hemos estado en la elaboración de políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres. Nosotros hemos participado en el tema tributario con propuestas junto con otros compañeros. Nosotros hemos participado en el tema de la ampliación del canal con propuestas también. Yo he sido partícipe del movimiento estudiantil y uno de mis grandes logros con mi organización en la cual participé, fui miembro, fue crear la primera biblioteca de la Universidad de Panamá establecida por el movimiento estudiantil. Eso lo hicimos en la Facultad de Economía a través de una organización que se llama Frente Estudiantil Revolucionario. Entonces, mi haber no ha sido de la coyuntura. Yo sí tengo una obligación con la población panameña y esa obligación me ha llevado a ser reconocida en mi carácter técnico y he acompañado Comisión de Salario Mínimo, soy miembro a la parte técnica. He hecho propuestas a nivel de lo que debería ser un Plan Nacional de Desarrollo y así yo no aparezco hoy. Tengo que cerrar, profesora, pero pregunto allí en esa dirección, a pesar de que ya se sabe y ya anunció oficialmente su candidatura, ¿va a seguir usted en la mesa del diálogo? Mi participación en la mesa del diálogo es como técnica. ¿No hay un conflicto siendo usted candidata ya, bueno, precandidata, aspirante a tener las firmas? Bueno, uno, soy precandidata que aún no ha sido ratificada, dos, yo tengo un compromiso, un compromiso moral con el pueblo panameño. Yo sé que los sectores empresariales después de que me dieron ¿qué? 10 minutos, 10 segundos, 12 segundos en la televisión me quieren invalidar. Mi trayectoria sigue siendo a favor de desarrollo nacional y social y allí estará Maribel Gordón. Fue viral la semana pasada. Faron comentarios, doctor Ritter.